Vinculado a lo económico, vemos en su conjunto cómo está la economía. La ministra de Trabajo hizo un informe muy detallado, vinculado a lo que es el empleo, que se sigue sosteniendo en niveles muy importantes. Las industrias argentinas y los reportes que tenemos están en el orden del 70%. Eso habla a las claras de una economía que está en pleno movimiento. El flagelo de la inflación sigue en niveles que obviamente para nosotros son inaceptables. Y ahí el equipo económico, ustedes ven, están tomando a diario decisiones que tienen que ver con que en el marco de un plan de trabajo, paulatinamente, ir reduciendo el efecto de la inflación, que sabemos que golpea fundamentalmente a los sectores más vulnerables. La indicación del presidente de la Nación y en lo que está trabajando el equipo económico fundamentalmente es en sostener la actividad, seguir generando fuentes de trabajo, apuntalar la inversión en el marco de este plan integral de trabajo, obviamente, en forma, repito, paulatina, ir disminuyendo de a poco la inflación. Esta es la tercera semana consecutiva que hay un aumento del número absoluto de casos de COVID, pero cuando se analiza comparado con otras situaciones y cuando se analiza en números absolutos, ese número, primero, no hace que el SARS-CoV-2 sea un virus que esté circulando en forma predominante, y segundo, no es un aumento muy importante. En la reunión del gabinete de hoy hemos analizado también una excelente reunión que tuvimos entre el Gobierno Nacional y el Consejo de Gobernadores del Norte Grande con el Banco Mundial. En el viaje a Washington hemos presentado un trabajo que nosotros autodenominamos aportes para un plan de desarrollo federal, que es el consenso entre cada uno de los gobernadores y los sectores industriales de cada una de las economías regionales de las provincias de cuáles son las obras de infraestructura necesarias para poder aumentar la producción y generar empleo. Estamos pidiendo un financiamiento de 30.000 millones de dólares a financiarse en 15 años para todas las obras del norte argentino que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con el arraigo, porque consideramos que esa es una de las definiciones y es una de las decisiones centrales a la hora de pensar una Argentina federal. Estamos muy optimistas con que el Banco Mundial pueda llegar a aceptar nuestro plan estratégico en el 2023.